Bueno, y en Coacalco, en el Estado de México, una mujer se salvó de ser levantada por varios hombres cuando regresaba a su domicilio tras su jornada laboral. Así operan los delincuentes en Coacalco. Cámaras de seguridad captaron el momento en que tres sujetos a bordo de un vehículo ATOS, placas NRY 4789, intentaron levantar a Diana, una joven de 23 años. Los hechos ocurrieron el jueves 26 de mayo, en Otoño, casi esquina Francisco y Madero, en Zapautitla, alrededor de las 3 de la tarde. Laura, hermana de la víctima, contó que venía de su trabajo y ya casi llegaba a su casa cuando se percató que un vehículo blanco circulaba detrás de ella. Ella trató de detenerse un poquito para que pasara el carro y pues a un metro más adelantito los chavos se orillaron. Reaccionó de manera oportuna y creo que muy valiente, considero yo, en el cual pues se logró escapar. Diana levantó la denuncia correspondiente. Los vecinos comentaron a Telediario que esta zona es insegura. Más inseguro, mucha gente reporta que hay mucho robo atrausente, coches que son piratas y andan robando, o sea, mucha delincuencia, mucho robo atrausente. Pero además están alarmados porque están aumentando los intentos de secuestro. Tenemos ahorita, este, uno, dos, con lo que nos han comentado de esta semana, son como cuatro casas. ¿Solo en esta semana? En esta semana. Incluso que en días anteriores también en la calle de atrás de la escuela también ha habido, este, que se quisieron llevarte igual a un niño. Entonces, no, no se lo llevaron a llevar. Este sábado al mediodía, habitantes de Sacuautitla y autoridades de Coacalco tendrán una reunión a fin de implementar acciones para evitar secuestros. Con imágenes de Adriana Reola, Telediario Michel Mejía, Estado de México.